A todas esas entidades que se encuentran en este espacio, en este lugar, yo les pido que se manifiesten esta noche. Voy a tocar el diapasón, chicos, nomás aguántenme poquito, voy a tocar el diapasón porque se está moviendo toda la energía en este espacio. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Dejenme acomodo porque... Tengan cuidado, voy a tocar el diapasón para que no se me vayan a quedar por ahí este... TikTok se me desenfocó, ahí está. Va el diapasón, chicos, tengan cuidado, voy a empezar a mover vibraciones en este lugar. Diapasón en 3, 2, 1 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te convoco y te invoco A este lugar A que te hagas presente Seas la entidad que seas Yo te pido Que abras las puertas De todo inframundo Y que nos dejes adentrarnos Hasta donde tú habitas Déjanos sentirte Déjanos verte Dios Padre Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Me consagre a mí En este lugar Y con su preciosa sangre Me cubra Mi aura Mi cuerpo Y mi corazón Para no doblegarme Ante nada Que pudiera ser un demonio Yo te pido Que te muestres En el techo En el techo Oigan En el techo En el techo A todas esas entidades Que se encuentran Que se encuentran en este espacio En este lugar Yo les pido Que se manifiesten Esta noche Yo les pido Que se hagan presentes Sean lo que seas Quiero que te hagas presente Esta noche En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te pido Que te acerques Te convoco Y te invoco A que te hagas presente Ya te pude ver Ya te pude escuchar Si eres un demonio No me puedes mentir Sé que estás aquí En este espacio Sé que estás aquí En este lugar Te pido Que te hagas presente Esta noche En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te pido Que te hagas presente Esta noche Yo te lo pido Que te manifiestes Esta noche Pasó allá Que te manifiestes Esta noche Pasó allá Algo pasó allá Algo pasó allá Ay, güey Ay, güey No mames ¿Quién eres? Pasó por aquí Pasó por aquí Dicen que una mujer Una mujer Una mujer Ay, güey Sin que era una mujer Ay, güey Hombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vean esto Como ya está derrumbado Dicen que pasó Una mujer Se escuchó un golpe ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muéstrate ¿Quién eres? Muéstrate Ay, güey ¿Qué se vio allá? Ay, güey ¿Se vieron? Ah, no mames Oh Oh Aquí estaba Aquí estaba Aquí estaba parada ¿Quién eres? Ah, güey Ay, güey En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oigan, oigan, oigan Te escucho Eres tú, Eva Tú, ¿quién eres? Miren, miren la silueta blanca Miren la silueta blanca Se esconde, se esconde ahí en la pared Tú eres quién? ¿Su qué? Mira, mira ¿Su qué? Mira, mira ¿Su qué? Mira, 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 mira ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Esto! ¡No mames! ¡Ahí se asomó algo! Se asomó algo aquí Donde estaba la luz Aquí se asomó algo Wow, vean esos rostros Aquí se asomó algo, ¿eh? Aquí se asomó algo Muéstrate Oigan ¿Sí? 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 Voy a hacer Voy a hacer Voy a tener que Dejar el espacio Para mi compañero Munra En Munra Vlogs 2.0 Esto Todavía no se acaba, amigos Vean los rostros Que hay plasmados En el ritual Vamos a ver ¿Sí? ¿Sí? Gracias.